El Congreso de la Unión aprobó iniciativa de ley de la diputada del PAN Josefina Salazar Báez que da respuesta a todas las personas víctimas de violencia sexual para que sus derechos no se pierdan con el tiempo y que la impunidad se acabe cuando se trata de delitos cometidos contra menores. Salazar Báez defendió su iniciativa estableciendo en tribuna que la violencia sexual a menores se refiere a toda actividad sexual que atenta contra la integridad física, emocional y psicológica de un niño o de una niña. Dijo a los legisladores federales que enfrentarse a una situación personal como un daño sexual puede tardar años en ser comprendido, reconocido y aceptado. Acudir a instancias judiciales y actuar penalmente en contra de la persona que ha sido el violador de la víctima es una decisión que puede tardar mucho tiempo en tomarse y lamentablemente en nuestro país este delito tiene una prescripción convencional. La diputada Josefina Salazar indicó que en el plano federal los delitos de violencia sexual son prescriptibles y cuando son cometidos hacia personas menores de edad los términos del cómputo para prescribir el delito comienzan cuando la víctima cumple la mayoría de edad, es decir, los 18 años y tomará efecto la prescripción en un tiempo no mayor de tres años y no menor a uno. Lo que se busca es que los delitos de violencia sexual contra menores sean considerados en el código para que el inicio del cómputo de los plazos se expandan de la mayoría de edad actualmente vigente hasta que la víctima cumpla los 30 años de edad, no menos. La finalidad de esta reforma es que a las víctimas de estos abominables delitos se les brinde la protección y el acompañamiento en todo el proceso en el que está inmerso a seguir evitando la revictimización y la ofensa a sus derechos y a su persona. Lo que buscamos es que los delitos de violencia sexual contra menores sean considerados en tal código para que el inicio del cómputo de los plazos se expandan de la mayoría de edad actualmente vigente hasta que la víctima cumpla los 30 años de edad, es decir, para asegurar que se complete el proceso de maduración y cuando goce de una edad en la que se le sea accesible tomar la decisión de afrontar haber sido víctima. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.